¡Buenos días! ¡Cucho blotillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, es súper temprano la verdad, o sea... ¡Uff! Muy temprano. Pero bueno, como veis ya estoy arreglada, estoy a puntito de salir de casa. No estoy con Martina porque se ha tenido que quedar con mis abuelos. Ahora tengo una reunión en Madrid, así que no me la podía llevar. Porque más que nada por ella, porque íbamos a estar ahí unas cuantas horas, entonces a lo mejor se podía poner un poquito pesada, se podía estar aburriendo, lo típico, ¿sabes? O sea, si ya te cansas tú, pues imagínate un bebé. Así que nada, me toca ahora desayunar, me estoy tomando un squeak calentito, que es lo único que me entra a estas horas, la verdad. Porque como ya sabéis, yo desayunar, no suelo desayunar, no me entra por la mañana al desayunar, o sea, es que no me entra nada, me entra solo ganas. Es que si como, es como que tengo ganas como de vomitar y es que no puedo, no puedo. Así que, por lo menos un colacao calentito, como mínimo. Así que nada, cuchobletillas, ya me voy a ir yendo, porque como tampoco sé exactamente dónde es, tengo que coger autobús, metro y otro metro, pues por si acaso me lío, prefiero salir un poquito antes de casa, no vaya a ser que luego meta la pata y llegue muy tarde. Madre mía, chicas, que jaleo, como siempre, para no variar, me he perdido, ya sabéis, mi orientación es cero, y ahora llego súper tarde, espero que me dé tiempo, o por lo menos que me esperen un poco. ¿Me da hasta vergüenza ya? Madre mía, chicas, que joder, ya sabéis, mi orientación es cero, y ahora llego súper tarde, me he perdido, 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 cuando te me miras, cuando te me miras y me muero, nadie te cree como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver, porque si te dejas lo que te he parecido, que a la canción le cogemos sin cero, será tu sol y yo se amanecer, en este fin te encontré, en este fin te encontré, en este fin te encontré. Estoy deambulando por Madrid, al final me ha dicho la chica que me bajase del metro que me iban a mandar un taxi a la calle que estuviese, así que le he dicho que estaba aquí, y nada, me han mandado un taxi a ver si viene, de verdad, me muerde la vergüenza, soy un horror, por Dios, o sea, la primera reunión así seria que tengo, y voy a llegar tarde, soy la peor del mundo. Bueno, por fin he salido de la reunión, la verdad es que ha ido súper bien, la gente súper simpática, me ha tratado con muchísimo cariño, y después de haber llegado casi 40 minutos tarde, la verdad es que es para matarme con chufletillas, soy un caso aparte, y eso que he salido como con una hora y media de antelación, pero aún así, en fin, ya me conocéis, ¿no? Y nada, son las 2 de la tarde, o sea, ha sido una reunión medianamente un poco larga, así que, pues nada, voy a ir a comer porque la verdad es que tengo bastante hambre, así que, ahora voy a ir a Gran Vía, porque en Gran Vía suele haber muchos, muchos establecimientos de comida rápida, la verdad es que, para yo sola no me voy a ir a un Gino, muerde la pasta o algo de eso, así que nada, y luego creo que como aprovechando de que no está Martina y puedo estar tranquilamente, también sobre todo aprovechando de que no está Jonathan, que ya sabéis que Jonathan me mete muchísima prisa en esto, y voy a ir a Primark, hay un Primark enorme, creo que ya os lo enseñé en un blog, y también está Zara, H&M y todo este tipo de tiendas que a mí me encantan, así que, nada, muchos retillos, ¿os venís ahora mismo conmigo de tiendas? ¡Gracias! Bueno, cochecetillas, ya estoy en Madrid, la verdad es que me siento súper rara, con tanta gente a mi alrededor, con una cámara, la gente flipa, bueno, aquí en Madrid en realidad, en el centro no flipamos con nada, te puedes encontrar de todos, hasta gente muy estrafalaria, como gente muy normal, como gente que viste de sport, como gente que va vestida de flamenca, como gente disfrazada, o sea, es increíble, aquí te puedes encontrar de todo y ya no te extraña nada. Bueno, el caso es que estoy ahora mismo en Gran Vía, y tengo enfrente a Primark, pero no, tengo muchísima hambre y de verdad necesito recargar fuerzas porque he desayunado a las 7 de la mañana y ya, o sea, no doy más de mí, y nada, se me ha antojado Taco Bell y he visto por el móvil que había un Taco Bell preciados, así que me dirijo hacia él y creo que como en Madrid hay Starbucks, cada vez que ves una calle hay un Starbucks, pues luego voy a aprovechar y me voy a coger algo del Starbucks, porque luego es como que es como un lujo, luego no puedes estar siempre con eso, o sea, no lo encuentras diariamente, así que es un lujo que me voy a permitir, es mi antojo. Bueno, cuchefletillas, voy a aprovechar un poco, así, un día para mí, un día para mí sola, sin Jonathan, sin Martina, en el que pueda comprar a gusto, en el que pueda disfrutar de mi Madrid, que yo estoy enamorada de mi Madrid, es un lugar tan bonito que te tienes que parar a ver cada rincón, porque cada rincón tiene su encanto. Si no habéis venido a Madrid, os recomiendo que vengáis de verdad, o sea, no tiene desperdicio y os va a encantar. Podéis encontrar desde barrios más clásicos a barrios más modernos y ninguno os va a desfraudar, os lo digo. Así que nada, pues ya, hay unas chicas ahí que se han parado a ver la cámara. Así que nada, voy a comer a ver si encuentro el Taco Bell, que me apetecían demasiado taco, demasiado comida mexicana, o sea, estoy enamorada de la comida mexicana, ¿qué os voy a decir? Así que... Ya estoy en el Gran Vía de... ¡ah, qué grande! Así que voy primero a la zona de niños, que es lo que me gusta ver primeramente, y luego voy a ver mi zona. Quiero algo, tengo algo de caprichillo, nunca me doy yo un lujo y yo también me merezco alguna vez comprarme alguna cosilla. Estoy mirando cosillas para Martina, sobre todo pijamas, porque ya le vienen un poquito justos, pero si yo os digo, la verdad, no me gustan mucho, ni... bueno, los pijamas no están mal, porque aún así, pues bueno, es lo que más trote le da, pero camisetas, vestidos y eso no me está gustando nada, ni lo que tiene Primark, ni la calidad, porque es que enseguida se hacen pelotillas y claro, que se haga pelotillas un pijama me da más igual, pero que se haga la ropa de la calle no. Y ya parece que no, pero ya no es tan barato Primark como era antes, la verdad. Las cosas como son. Voy a ver dónde está la... talla de Martina, porque no veo, solo hasta 12 meses estoy viendo. Las típicas luces de youtuber. Estoy en el probador del primar, me voy a comprobar unas cuantas cositas. He cogido estas dos cosas que me hace especialmente ilusión enseñároslas, que son unos leggings negros básicos y este sujetador deportivo, ya que no sabéis para qué es, para empezar a hacer los vlogs del embarazo y me hace mucha ilusión, porque con Martina también lo hice, lo que pasa es que con Martina estaba un poquito más gordita, entonces no me vale el sujetador, me está bastante grande, se me ve bastante los pechámenes y nada, ¡ay! Y los leggings que tenía están bastante desgastados con pelotillas y no es plan, no es plan, o sea, así que... Pues nada, me los voy a probar a ver qué tal me quedan. También he cogido un pantalón negro básico, pero ya para vestir, o sea, no tipo legging y una camiseta. Así que yo os enseño. He entrado a Lash porque quería preguntar así de casualidad, a ver si había algún tipo de crema para Martina, para la piel atópica, puesto que ahora le están empezando a dar otra vez los brotes de piel atópica. En esta época, en cuanto empieza la primavera, le pasó en la última vez igual, le empiezan a salir estemas y es horrible. O sea que ya le está empezando a salir en la zona de los pliegues, así que... Bueno, el caso es que como sé que Lash es una marca, sí, que son todo de productos naturales, la verdad es que es un poquito cara, pero merece muchísimo la pena. Le he preguntado que, claro, que sería para una bebé de 16 meses, que si tendrían algún tipo de crema para piel atópica y dermatitis. Y me habían dicho que sí, para mi sorpresa nunca había entrado, porque yo qué sé, digo, estos solo son para productos, pues no sé, para personas adultas. Pues me ha sorprendido porque sí que tenían, así que me he llevado un bote que se llama Dream Cream, si no recuerdo mal. A ver si luego cuando llegue a casa me acuerdo y os la enseño porque va en las bolsas y no me voy a parar, puesto que ya llego tarde a por Martina y tengo muchísimas ganas de verla. Y la verdad es que huele súper bien, creo que está hecho a base de avena y no sé, huele muy bien, es muy untuosa, por lo que me ha dicho que cubre bastante bien, que con un poquito ya va a tener. Y eso sí, me ha costado alrededor de 19 euros el bote, pero es un bote bastante grande y al ser untuosa creo que va a cundir bastante. Así que ya os iré contando qué tal le va si no le sale ningún brote porque ya sabéis que las pilas con tendencia a dermatitis atópica pues se acaban acostumbrando a las cremas y al final no les acaba haciendo nada y cada dos por tres tienes que comprar otra crema hasta que encuentres una que le vaya bien otra vez. Así que nada, cuchofletillas. Ya voy a coger el tren que la verdad es que ya me ha cundido bastante bien el día, he comprado, he quemado un poquito la tarjeta de crédito y ya pues para casita. De verdad, bueno, tengo que ir a por Martín que la verdad la echaba de menos, no os miento si os digo que ayer por la noche lloré un poco porque la echaba demasiado de menos es como, no sé, me siento muy rara. Soy muy tonta y no lo quería decir pero es que de verdad, o sea, anoche la echaba demasiado de menos como duerme conmigo es como que me falta algo. Así que nada, cuchofletillas, voy ya por la peque y me ha dicho mi abuela que se ha portado muy bien y que es muy buena. Lo que pasa es que, claro, mis abuelos ya no están para tanto trote y un niño crea que no, pues está todo el rato para arriba y para abajo. Así que le he comprado un detallito a mi abuela por hacerme el favor de quedarse con Martín. Así que para ella es un gustazo. No me pide nada a cambio pero bueno, es algo que ha salido de mí y que lo he visto y he dicho para mi abuela que se... que le va a gustar. A ver si luego os lo enseño porque de verdad ahora con tanta gente para arriba y para abajo es un caos. pero yo sé Kiki que te han puesto tan bonito. que tontorrona. Martina está Martina, está muy tontorrona, tiene sueño. Ha dormido una horita nada más. Muy poco, ¿no? Ha dormido de siesta. Una hora ha dormido. Se la nota. Me había acostado, me había acostado... Jope, ¿cómo tienes la maníaca? Y luego me levanto. Sí, porque ayer se rascaba. Por más que la hiciera hacer las cositas para que no... O sea, ahora la das la caimita esa. Sí. Ahora, pues venga, vamos. Venga. A ver. Porque ahora... ¿Quiere manita? Ahora quiere manitis. Ahora quiere mamitis, mamitis aguda. Bueno, cuchufletillas, pues ya estoy en casa, por fin, de verdad. O sea, echaba de menos al quitarle los zapatos que me hiciese los pies así. De verdad, o sea, estoy súper, hiper, mega cansada. Gracias, mi bebé. Es un amorcito. Hoy estáis viendo muy poquito a Martina. Bueno, os voy a enseñar las compritas que he hecho en Primara al final. He comprado estas bambas de aquí, que son tipo Converse, que estaban por 6 euros, están muy bien. Y a mí este tipo de bambitas con unos vaqueros, unos jeans, ahora para veranito, incluso para un vestido, me encantan. Y las veo súper versátiles y por 6 euros, oye, qué más le podemos pedir. Luego, he cogido 7 pares de calcetines. La verdad es que necesitaba ya calcetines, hay muchos blogs, me veis con un calcetín puerto de un color y otro, porque es que soy un desastre con los calcetines. No sé si se me los come la lavadora, pero es un horror. Y estaban por 3,57 pares, está bastante bien. Luego he comprado esta camiseta básica negra, así, de tirantes. Ahora para el veranito, incluso para ponértelo debajo de una camiseta, para que no se transparente, o bueno, pues para dejarla abierta, me gusta mucho. Y me ha costado 2 euros. Estaban súper bien de precio, 2 euros. Está genial. Y luego he comprado, vais a ver que he comprado todo negro, no sé por qué, ha sido pura casualidad, pero he comprado todo negro. he comprado estos vaqueros de aquí. Son muy normales, son de tiro alto, porque no me suele gustar llevarlos de tiro alto, o sea, son como un poquito menos del ombliguito. No sé, como que veo que me favorecen más y a mi tipo de cuerpo. Son negro totalmente y son de estos que se llama Skin, Skin. Y estaban en rebajas, o sea, antes varían 8 euros, ahora estaban a 7,50. Menudas rebajas, 50 centímetros, pero bueno, oye, algo es algo. Y nada, luego he comprado el pantaloncito este para hacer los vídeos que os enseñaba antes y el top que lo tengo ahí guardado. Y bueno, pues como esas dos cosas os las enseñé en el vídeo, tampoco profundizo mucho, el top me ha costado 6 euros y los pantalones 11. Y luego, me he pasado por la farmacia antes de venir a casa y he comprado el Natalben Supra porque no tenía de complemento de estos de alimenticios que son para el embarazo en el que te vienen muchas vitaminas necesarias para el embarazo y bueno, pues como nosotras ahora en el embarazo vamos a consumir más calorías, vamos a estar más, nuestro metabolismo como que va a estar más activo, pues siempre viene bien un buen complemento alimenticio. A mí sinceramente el Yodocefol me parece que es un complemento que se queda demasiado justo, muy limitado, no le parece demasiado completo, así que he optado por comprar, así que he considerado el comprar un complemento alimenticio con muchas vitaminas y minerales esenciales para el embarazo, también sabéis que yo el pescado no lo suelo tomar, entonces también viene con un refuerzo de omega 3 y de ácidos grasos, que para mí es muy importante porque ya sabéis que no como nada de pescado y es que es superior a mí, me pongo malísima así como pescado, así que nada, pues eso, que viene ácido fórico, vitamina D12, grupo de vitamina B, yodo, hierro, todo este tipo de vitaminas, de todas maneras no voy a profundizar mucho porque nada, pues eso, me ha costado como 15 euros o cosas así, más o menos este tipo de complementos ronda por ese dinero, así que nada, estos han sido mis compritas no han sido gran cosa, pero oye, cosas que necesitaba realmente me hacían falta, así que nada, pues esto es todo.